Otra superproducción RCN Caballero con los hombres Galante con las mujeres Cierro con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán El hombre increíble En su nueva aventura escenificada en México Los misterios de Bonham Huck Interpretados estelarmente Por el primer actor Miguel Manzano Con Luis de Alba Genoveva Pérez Roberto Reséndiz Dolores Muñoz Ledo Eduardo González Pliego Y como narrador Isidro Olase E interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán 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 Dispuesto a saber dónde se encontraba cautiva la joven Mariela Desde el momento en que el astuto Rosco se la había llevado secuestrada Recurría a sus asombrosos conocimientos de telepatía y transmisión de pensamiento Un maestro en leyes metafísicas Recurría a su mente para comunicarse con la joven Mariela Que permanecía en aquella rústica casucha Vigilada por el brujo de la selva La voz de Calimán llegaba hasta el cerebro de la joven Era su pensamiento que transponía la distancia Hasta llegar a la mente de Mariela Que permanecía semialetargada Por un brebaje que le había obligado a beber el siniestro brujo Pero Mariela No podía responder al mensaje telepático de Calimán Por estar en estado semi inconsciente Y al mencionar ahora el nombre de Calimán El brujo pensaba que un demonio se había apoderado del cuerpo de la joven Y amenazaba con matarla aquella misma noche Calimán 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 Debes ser un demonio que se te ha metido en el cuerpo Por eso dices que oyes su voz dentro de tu cabeza De ellas Tendré que matar a ese demonio Tendré que matar Quemando tu hermoso cuerpo Su pal con él Esta noche Cuando la luna esté alta Muy alta Te quemaré viva No lejos de ahí Calimán Agotado por el esfuerzo mental Comprendía que no podía comunicarse mentalmente con Mariela Por estar ella tal vez aletargada por algún brebaje Sin embargo Los conocimientos de Calimán no tenían límite Concentraba de nuevo su mente para captar las ondas sonoras Que emitían los pensamientos de la joven cautiva Y así se lo explicaba al pequeño Solín Si Mariela está pensando en mí Su cerebro emite ondas sonoras Imperceptibles para quien desconoce las leyes metafísicas Pero fácilmente dominadas por mí Lograré una profunda concentración mental Para captar las ondas que emiten los pensamientos de Mariela Y así la ubicaré ¿Es decir que vas a adivinar dónde está? Exactamente Al menos lo intentaré Solín Si Mariela piensa en mí Captaré sus pensamientos Y adivinaré dónde se encuentra Ahora Silencio Solín Silencio Calimán Sin enmendar su posición yoga Sentado en la tierra con las piernas cruzadas Apoyando los talones en la ingle Y los dedos índice de sus manos apoyadas en sus sienes Realizaba un asombroso acto de concentración mental Veo Veo una mísera casucha No lejos de aquí Hay un gran árbol Un Checantrix Que significa árbol sagrado en lengua maña Sí Sí Sí, ahora veo Veo una mujer Rubia Hermosa Joven Es Mariela Es Es Sí, sí es Mariela Permanece letarcada Como dormida Ahora veo Un hombre la vigila celosamente ¿Rosco? No No Es Es un hombre de aspecto repulsivo Es pequeño y de piel ennegrecida Vestido de andrajos Y es Mira Qué curioso Oh, sí Cantorrea una melodía extraña Y lúgubre Es Es como Como una momia viviente Que vigila Mariela Es Espera Ahora lo veo claramente Es Un hechicero Un brujo Arroja incienso sobre Mariela Y dice Extrañas palabras en maya De pronto Los azules ojos de Calimán Se abrieron desmesurados Su asombroso cerebro Había adivinado La angustiosa situación Que vivía la joven Mariela Solín Solín Mariela está en peligro No lejos de aquí En una casucha En el valle de las serpientes Es prisionera de un hechicero Que atenta contra su vida Pero Es posible que todo eso Lo hayas adivinado Sí, sí muchacho Cuando se dominan Las leyes metafísicas Es fácil captar escenas Que suceden a mucha distancia Ante mi cerebro Ha aparecido Una escena terrible Mariela es prisionera De un extraño hombre Que intenta matarla esta noche ¿Dónde? No lejos de aquí Mentalmente vi Una casucha Junto a un Un gran árbol Cantrix Es posible Que se distinga A simple vista Espera Para un esfuerzo Calimán se incorporó ágilmente Luego Sus azules ojos Escudriñaron Hacia el páramo Mentalmente había visto Una casucha Junto a un gran árbol En medio del valle De las serpientes Y ahora Trataba de ratificar Esa escena Mirando hacia el páramo Así Allí Ahí Solín Distingues a lo lejos Un gran árbol Si, si Calimán Se distingue claramente En medio del páramo Es el mismo árbol Que vi en la mente Allí es donde está La casucha Donde permanece Cautiva Mariela ¿Estás seguro Calimán? No hay duda Las leyes metafísicas Nunca fallan Es hacia allá Donde tenemos que ir Pero hay que cruzar El valle de las serpientes Exactamente ¿Trajiste lo que te ordené? Si Calimán Toda la resina Que pude encontrar Era en los árboles cercanos Magnífico El sol está en todo lo alto Cae a plomo Sobre los párramos Y aletarga a las serpientes Esa hora Cuando debemos Intentar cruzar Pero No avanzaremos mucho Antes de que nos ataquen Con sus mortales colmillos ¿Te olvidas Solín De que tengo un plan? Tenemos un arma mortal ¿La caja de fósforos? Si muchacho Todas las tierras Y en particular Las serpientes Temen Al fuego Si Bien pues Si nos abriremos paso A través del valle De las serpientes Con fuego El pequeño Solín Obedecía sin saber exactamente Los planes de Calimán Solín Unta bien la resina En ese tronco Coloca a la más que puedas Y fíjala bien en el leño Si señor Bien Ahora El sol está en todo lo alto Pero el muchacho No comprendía nada ¿Para qué quería Calimán Aquellos dos leños Con resina en un extremo? Los azules ojos de Calimán Se levantaron Hiriéndose con el sol Del mediodía Y dijo Si Bien alto está el sol Bien Solín Ahora es cuando Debemos lanzarnos Hacia el valle De las serpientes Calimán Pero Vamos a una muerte segura Mira a solo unos metros Ya hay cientos de serpientes Que nos esperan Listas a atacar No tenemos armas ¿Para qué nos sirven estos leños Con resina señor? Recuerda que tenemos Un arma poderosa Los fósforos ¿Y para qué nos sirven unos fósforos? Ahora lo verás Calimán Frotó uno de los fósforos Lo acercó a la resina Untada en uno de los leños Al instante La resina se encendió Formando una antorcha ¡La antorcha! Si Solín La resina arde Como yesca Y el fuego Se conserva durante mucho tiempo A pesar del viento Nos saldremos Del fuego Para abrirnos paso Entre las serpientes Claro Las serpientes Huyen ante el fuego Bien Enciende tu antorcha Y sígueme Ay Calimán Eres increíble Por primera vez Después de muchos días El rostro del pequeño Solín Se iluminaba de felicidad Se daba cuenta De los planes de Calimán Empuñando cada uno de ellos Leños con resina ardiente Como antorchas Se irían abriendo paso Entre las serpientes Calimán Fue el primero en avanzar Solín Lo siguió de cerca Y ahora muchacho Procura mantenerte cerca de mí Coloca la antorcha Al ras del suelo Junto a tus pies Así lograrás Que las serpientes No se te acerquen Sí señor Las serpientes venenosas Lanzaban silbidos de rabia Al sentir el intenso calor De las antorchas Retrocedían Retorciéndose Unas con otras Y abriendo las fauces Donde brillaban Los mortales colmillos Calimán avanzaba Con paso firme Sosteniendo la antorcha Al ras del suelo Junto a sus pies El pequeño Solín Lo seguía de cerca Imitándole Con los movimientos De la antorcha Da resultado Calimán Las serpientes No soportan el calor Ni retroceden furiosas Ninguna se atreverá Para atacarnos Mientras mantengamos Las antorchas incendidas Qué espectáculo más aterrador Las serpientes se revuelven Unas con otras Qué asco El espectáculo Capaz de helar la sangre En las venas De cualquier otro Que no fuera El asombroso Calimán Y el valiente Solín Los dos avanzaban Abriéndose paso Con las antorchas Por aquella tierra reseca Donde millares de serpientes Se retorcian rabiosas De no poder atacar Y cuando alguna Quería acercarse furiosa Fuera Fuera reptil asqueroso Fuera Eso es No dejes que ninguna Se aproxime demasiado Solín Mantén la antorcha En constante movimiento Un error significa El ataque mortal De un reptil No podrán hacernos nada No cantes victoria aún Es largo el camino Que tenemos que recorrer Tres o cuatro horas Por estos páramos Poblados de serpientes No dejes que la fatiga Te densa Tenemos que caminar Sin descanso Y rápido Calimán ¿Sí? ¿Tres o cuatro horas De camino entre las serpientes? Si, Solín Eso tardaremos en llegar A la casucha Donde está cautiva Mariela No podemos hacer Ningún descanso No podremos Detenernos siquiera Hemos de soportar El ardiente sol Sobre nuestras espaldas Y cuidado ¡Cuidado! Solín Que van a caer Cuidado Las serpientes Se arrojarían contra ti En un segundo Miraré bien Donde pongo los pies Calimán Sí Pero ¿Qué sucederá Si Las antorchas Se apagan? Ruega a Dios Que no suceda, Solín Tendremos una muerte inmediata Cuida que tu antorcha No se apague Y fíjate Donde ponen los pies Nos espera una jornada De tres o cuatro horas Bajo el ardiente sol Habían transcurrido dos horas El sol quemaba las espaldas De Calimán y Solín Hasta levantar grandes ampollas Seguían avanzando Increíblemente A través de aquella tierra reseca Donde millares de serpientes venenosas Se abrían a su paso Asustadas por el fuego De las antorchas El pequeño Solín agotado Sentía que iba a caer De un momento a otro Calimán No puedo más Ánimo, ánimo Solín Llevamos más de la mitad del camino Sol Sostén la antorcha Al ras del suelo No te dejes acercar Y borrar ti Es que Cuidado Me siento mal ¿Eh? Me caigo Calimán ¡Solín! El pequeño Solín había tropezado Antes de que Calimán pudiera evitarlo El muchacho caía soltando la antorcha Mi antorcha La he perdido Solín no podía levantarse Estaba demasiado agotado Tres enormes serpientes rabiosas Habiendo sus pauses Se lanzaron contra el muchacho Y en una fracción de segundos Antes de que clavaran sus colmillos En el cuerpo del muchacho Calimán Con la velocidad del rayo Lo levantó en brazos ¡Ya! Ya estás a salvo Solín Ya Luego Calimán golpeó Con la antorcha Los cuerpos viscosos De los reptiles Que se retorcieron Se retorcian Curiosos Calimán Perdóname No pude evitar caer Ya Mi pierna Lo sé Lo sé muchacho No te preocupes Que harás el resto del viaje En mis brazos He perdido mi antorcha Ahora solo tenemos uno Bien Esperemos que el fuego dure Mientras logramos cruzar esta zona Vamos Ánimo Solín Ánimo Que antes de dejarte abandonado Moriré contigo Y Calimán Sosteniendo en uno de sus recios Y musculosos brazos El cuerpo de Solín Con la otra mano Mantenía la antorcha Al ras del suelo Para ahuyentar a las serpientes Que trataban de atacarlo Faltaba aún un largo trecho Por avanzar Podrían hacerlo El sol se ocultaba lentamente En el horizonte La sombra poco a poco Avanzaba por las áridas tierras Del valle de las serpientes El brujo Tunich Inmóvil Permanecía junto a la puerta De su rústico refugio Hacía tiempo Que había reunido suficiente leña En torno al árbol sagrado Cantirich Lugar donde permanecía Fuertemente atada La joven Mariela Quien angustiada Y temerosa Veía al siniestro brujo ¿Qué va a hacer conmigo? Responda Sacrificaré tu cuerpo Shupal Kolel Al gran dios Ajpush Ajpush Dios de la muerte ¡No! Los demonios Adentraban tu cuerpo Eres como Ixtabai La mujer hermosa De cabellos largos Que todas las noches de luna Se aparece junto al Catriz Ixtabai Esa enemiga de Jum Yo soy Ximena Que significa hechicero Y mi enemiga es Ixtabai En tu hermoso cuerpo Shupal Kolel Se han metido los demonios Y el espíritu de Ixtabai Y debes morir al pie De Catirich No, no, no Usted no puede hacerme daño Recuerde las palabras del hombre blanco Rosco Lo recuerdo Rosco Sí Hombre blanco Malo Malo Mira 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 El cielo se cubre de negro Pronto brillará la igua Luna Y entonces morirás ante el dios Ajpush No soy hechicero, lo juro Tus labios dijeron El nombre de Karimán Y Karimán Es un demonio No, no Es un hombre Sí Es un demonio Porque decías oír su voz en tu cabeza Y solo Y solo tú podías oírlo Solo tú Porque tienes el demonio dentro Pero cuando la luna esté alta Enciende el fuego Pero antes Sentirás la caricia de las cintas ¿Qué? ¿Qué te dice? Mira, mira Mira lo que contiene este sexto El repugnante brujo destapó un rústico cesto de palma Y la joven Mariela ahogó un grito de terror al descubrir ¿Y ves lo que tiene dentro? ¿Ves lo que tiene dentro? Serpientes Sí Serpientes Claro, sí Son mis fieles compañeras Serpientes venenosas que clavan sus colmillos en tu carne ¡No, no, no! Oyes 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 Canta el pájaro de la noche Avillando que pronto saldrá la luna Ha llegado la hora de tu muerte Superejole Y la hora de tu muerte El brujo metió sus huesudas manos al cesto Y atrapó a una de las serpientes venenosas que se enrascó entre sus brazos ¿Ves? La serpiente no clava sus colmillos en mi carne Es mi compañera Sí, mi compañera Pero te atacará aquí, mujer No, no, no la acerque, por favor Por favor, no la acerque El brujo acercaba más y más la serpiente venenosa al cuello de Mariela El reptil abría las fauces mostrando sus mortales colmillos Y lanzando un silbido corto señal de judía en la tata Ha llegado el momento Hagpuch, el dios de la muerte viene por ti Recibelo, mujer Que tienes el demonio adentro, recibelo Los colmillos del reptil estaban ya escasos centímetros del cuello de Mariela Cuando una voz que parecía llegar con el viento Cronó majestuosa e interativa ¡Detente, brujo! No invoques al dios, Hagpuch Porque tú serás la víctima El brujo miró en torno Descubriendo la imponente figura de Calimán Que se aproximaba a él con paso firme ¡Calimán! ¡Calimán! ¡Tú eres Calimán! ¡Tú eres el demonio mismo! Soy un hombre Pero me convertiré en dios de la venganza si tocas a esa mujer ¡Atrás! ¡Atrás demonio! ¡Atrás! Antes que hagas algo dejaré libre a la serpiente Y ella clavará sus colmillos en la carne de esta mujer ¡Calimán! ¡Va a soltar la serpiente! Usaré la cervatana de dardos somnitos Pero si atacas al brujo soltarás de todas maneras a la serpiente El dardo irá dirigido contra Mariela ¡Pero Calimán! ¡Puedes matarla! ¡Cuidado! 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 Y antes que la serpiente venenosa clavara sus colmillos en el cuello de Mariela Un pequeño dardo salió impulsado como bala de la cervatana de Calimán ¿Qué has hecho demonio? He matado a esa mujer Mis armas son poderosas y mágicas El brujo lleno de temor y sorpresa acercó su oído al pecho de Mariela Durante unos segundos permaneció casi sin respirar y... Esta... Esta muestra ¡Quimi! ¡Quimi! ¡La has matado con arma mágica! ¡Eres un demonio! ¡Eres un demonio! El brujo lleno de terror y angustia Mirando a Calimán que se aproximaba a él trató de huir Pero las recias y musculosas manos de Calimán lo aprisionaron ¡No, no, no! ¡Suelta! ¡Suelta demonio! ¡Quieto de una vez! Que si intentas huir Mis armas mágicas te alcanzarán donde quiera que vayas He matado a esta mujer para demostrarte mi poderío Y con la misma magia La reviviré antes de que la noche termine ¡No! ¡No podrás revivirla! ¡Está muerta! ¡Está muerta! Revivirá antes de que la noche termine Quédate aquí, brujo Que tus ojos verán mi magia El brujo se desplomó al suelo temeloso Gimiendo una y otra vez ¡Eres un demonio! ¡Eres un demonio! Calimán avanzó hasta donde la joven Mariela permanecía atada fuertemente Y sus recias y musculosas manos rompieron las ligaduras Recibiendo el cuerpo inerme de la muchacha Solín dijo quedo Calimán, Mariela recibió el impacto de tus dardos omníferos Está... está como muerta Pero... revivirá Bueno... eso espero, Solín De otra manera... si no reacciona, la habré matado Me habré convertido en asesino ¿Revivirá Mariela? ¿O Calimán se convertirá en asesino? En nuestro próximo programa Habrá más emoción y aventura en... Los misterios de Ponamán Y recuerde... donde se halle una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer ¡Ahí está! ¡Calimán! El hombre increíble Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RCN ¡NeinFei! ¡ sposos! Coaching